Hola, bienvenidas todas las personas que están sintonizando esta transmisión para escuchar la charla que tenemos con nuestra activista del día de hoy. Vamos a comentar la película documental que se llama El Campeón del Mundo, que empezó a estar disponible, bueno, está disponible a través no de la plataforma de Filmin Latino, sino de un link directo en la BBC. Para poder ver la película pueden ingresar a nuestra página web para que entren al link directo y puedan verla, porque es la única película que no está en la plataforma de Filmin Latino, que es donde normalmente estamos exhibiendo las películas. Y bueno, para platicar sobre este documental uruguayo llamado El Campeón del Mundo, está con nosotros y con nosotras Mónica Lourdes Mendoza Moctezuma para estar platicando. Así es que les recomendamos que si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pongan en esta publicación para que se las podamos ir leyendo a Mónica y Mónica pueda ir interactuando con ustedes. Antes me gustaría presentarles quién es Mónica para que también entendan un poco más del contexto desde donde va a estar platicando. Mónica, nacida en la ciudad de Puebla, estudió Antropología Social en la UAP. Ha colaborado para el IPM y Programas de Prevención de Violencia. Ha trabajado como tallerista en Equidad de Género y coparticipado en programas de radio y TV local. Obtiene la beca Voces de Mujeres, Historias que Transforman. Laboratorio audiovisual donde realizó el cortometraje Vivir a tope, Historias de Mujeres Triatletas. Sus líneas, género, violencias, noviazgo y amor romántico, sociología del deporte y antropología audiovisual. Así es que, pues Mónica, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta convocatoria de Cienadas de Activismo en el 2020. Nos da mucho gusto tenerte. No, pues muchísimas gracias. Es un honor siempre poder colaborar y poder compartir un poquito esta visión. Y, pues, el poder cuestionar juntos, ¿no? Juntos y juntas, el poder replantear el mundo. Y quizá a veces acercarnos a este tipo de problemáticas. Que quizá las hemos visto 20 veces, pero no desde una perspectiva, desde la cuestión de género, ¿no? Así es. Sí, muchas gracias por regalarnos esta hora para platicar con la gente que está sintonizando esta transmisión. Y, bueno, platicarles un poquito más también de qué va este documental. El campeón del mundo es un documental uruguayo del 2019, dirigido por Federico Borgia y Guillermo Madeiro. La sinopsis dice, Diez años después de ganar un título mundial en el bodybuilding y de convertirse en una celebridad en México, Antonio Osta vive en la austeridad con su hijo en el pueblo uruguayo donde creció. Enfermo del riñón, pero negándose a abandonar su estilo de vida, Antonio planea un regreso a la escena mexicana de bodybuilding, donde espera reencontrar su gloria pasada. Así es que, bueno, este es el documental. Y, Mónica, te cedo la palabra para que puedas platicar tus impresiones y lo que pensaste de este documental. Muchas gracias, Vicky. Pues, mira, a mí me parece una película súper interesante, realmente apasionante. Me tenía así en el sillón, ¿no? Así de, ah, ¿cómo? ¿por qué? ¿no? De repente, pues, bueno, quisiera compartir también que esta visión, esta invitación que les hago es para que entendamos estos estudios del cuerpo, ¿no? Yo durante un buen rato me dediqué a las artes marciales, poquito tiempo, unos 20 años, y después me he dedicado a correr un poco, ¿no? A hacer un par de maratones. Es decir, voy a plantear algunas cuestiones desde el cuerpo, desde estas vivencias como deportista, como atleta, y como una persona que se retira, ¿no? De un deporte de repente, como le pasó a él, como estas cosas en las que de repente, insisto yo, como que me veía reflejar y decía, wow, sí, eso le pasó a un amigo, eso le pasó a una amiga, eso me pasó a mí. Entonces, desde esta visión, desde esta visión vivencial del uso del cuerpo, del vivir en deporte, del haber ganado, del haber estado en un podio, hasta la cuestión del género. Porque es bien interesante estas gafas que nos ponemos, este filtro que utilizamos para poder analizar una cinta, ¿no? Como esta. Que además me parece que nos invita mucho a la reflexión de las prácticas y a entender las masculinidades desde su punto de vista, qué interesante, porque a veces creemos que como adultos, el mundo adulto, pues es el mismo, y que cuando hablamos con alguien, pues la persona que nos está escuchando va a entender lo mismo, ¿no? Y no es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque es una película, es un documental, como lo ponen ellos, es un documental bien interesante que habla de la vida de un atleta, de un excampión de culturismo, de físico-culturismo, y de cómo tiene diálogos con su hijo. Y cómo cuando uno empieza a dialogar con su hijo empieza a vislumbrarnos como estas dos generaciones, nuestros grupos, en los cuales analizamos diferente la vida. No es lo mismo vivir en un cuerpo como atleta o como ese atleta y ser el hijo de ese atleta, de ese campeón mundial, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se va filtrando, cómo van analizando los debates que van teniendo y las frases, bueno, son brutales, cuando ellos empiezan a debatir, cuando ellos empiezan a discutir incluso de este acercamiento y de estas relaciones con las mujeres, con las otras, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuando uno lo ve como un atleta, como un campeón mundial y demás, y cómo cuando empieza a hablar de los otros, ¿no? En el caso de las mujeres nos pasa lo mismo. No es lo mismo decir, es que yo soy un atleto, yo fui un atleta y decir, bueno, ¿y qué onda con tu pareja? ¿Qué onda con tus parejas, no? Entonces es súper interesante porque nos muestra la desesperanza, la monotonía que vive una persona, estos cambios de roles entre las generaciones que justo te estaba mencionando, lo estaba mencionando. Y hay una parte que a mí me parece súper interesante analizar que es la negación. Cuando finalmente tú dices, bueno, no es lo mismo tener 30 años, 33 años cuando él gana, que tener 43 años, ¿no? Y entonces cómo finalmente él se queda como atrapado en este pasado, en este éxito, en este recibimiento que es brutalmente hermoso cuando él llega a Uruguay, ¿no? Llega y entonces lo están recibiendo y la gente y el pueblo. Y entonces es como esta acogida, como esta bienvenida, ¿no? Porque gana dos campeonatos, uno en México y uno en Rusia. Entonces es bien interesante cómo para él, pues, todo este significado que le da su vida, todo este sentido que le va dando y de repente ver cómo va pasando el tiempo y el cuerpo, por supuesto, que te empieza a cobrar facturas. Más, si hablamos de, en este tipo de deportes donde tienes que estar complementando, ¿no? Para que se desarrolle la masa muscular, para que se mantenga y demás, tienes que estar metiendo suplementos. Él hay una parte en la que explica, ¿no? Que él no está muy a favor de ciertos suplementos y demás, que él no quiere cuerpos tan producidos, pero finalmente en algún momento él los consume, él los consumió en la juventud y con el paso del tiempo, pues, eso bien que mal empieza a dañar el cuerpo, el organismo, ¿no? De ahí, pues, bueno, su muerte a los 43 años. Y cómo también en el deporte finalmente llega un momento en el que ya eres veterano, ya no eres el joven y ahora ya eres la persona que fue la atleta, que vivió siendo atleta, y hoy eres un veterano, hoy eres un retirado, hoy eres una persona que ya tu cuerpo como tal, por ahí dicen en alguna de las frases, ¿no? En el fin, es un momento en el cual él tiene que entender esta imposibilidad de ser quien fue. Ya no es ese que fue, ya no es ese atleta, ya no es esa persona que hizo tantas cosas y que puso en alto el nombre de su país, sino ahora está viviendo en una situación en la que está confrontándose con un hijo que ya no tiene siete años, que tiene diecisiete, por un hijo que le cuestiona, con una relación de pareja que se termina y que además le cuesta todo, le cuesta muchísimo, yo diría que incluso emocionalmente le cuesta quizás hasta la vida, ¿no? Aceptar esta emoción, estas sensaciones, estas vivencias que va teniendo el cuerpo y esta forma en la que a él lo educan en algún momento porque no le permite entender estas diferencias de las cuales se empieza a debatir con el hijo un poquito más adelante, ¿no? Me parece que hay algunos puntos que sí me gustaría tocar de él cuando él empieza a hablar en esta cuestión de su pareja, ¿no? Creo que en la vida de los deportistas, para las deportistas, los deportistas que nos están viendo, en la historia de la humanidad, siempre el acompañamiento del otro, se vuelve tu cómplice, tu guía, se vuelve tu pilar probablemente, y creo que es muy difícil cuando hablamos de un deportista. Y digo, creo que es muy difícil porque si no vives en el mismo ritmo, las personas no aguantan ese ritmo de entrenamientos, de desvelos, de tanta disciplina del cuerpo, de alimentación, por ahí hay un momento en el que se ve su plato, ¿no? Su comida, lechugas, suplementos, bla, bla y demás, el tipo de ropa que estás utilizando, ¿a qué dedicas tu tiempo, no? O sea, ¿qué dedicas básicamente? Entonces creo que a veces cuesta mucho trabajo cuando hablas de un atleta, cuando hablas de una persona que no lo es, son dos mundos que se van encontrando, se pueden compaginar perfecto, pero también te pueden crear espacios completamente diferentes, ¿no? Hablar como atleta, o hablar como una persona que dice, a mí el deporte no gracias, ¿no? O sea, ni para el autobús voy a correr. Entonces creo que en este sentido, para él encontrar una pareja, o tener una pareja, él habla de una relación que tuvo con esta chica, con Natalia, con su expareja, de tres años, y que finalmente para él fue una relación en la que él le apostó, él estaba, pues él decía, ¿no? A mí me educan en la manera en la cual yo tengo que mantener esta, a esta familia, yo soy el que tiene que poner el dinero, yo soy el que lleva y va a mantener el hogar, ¿no? Porque las mujeres no lo pueden hacer. Y es en esta charla que decía hace rato que es tan interesante cuando empieza a confrontarse con su hijo, porque le va diciendo, ¿no? O sea, ¿cuál es este papel de los hombres? ¿Y cuál es este papel de las mujeres? Y yo decía hace rato que es brutal porque estas ideas que se tienen finalmente no solo en México sino en América Latina acerca de las masculinidades, ¿no? ¿Cuál es este papel? ¿Cuál es este rol que deben jugar los hombres? Que además habla de mantener que un hombre no puede ser o no debe ser mantenido por una mujer, que los hombres tienen que ser en sostén del hogar, siempre, que los hombres tienen que ser responsables, que los hombres son los que deben cuidar y darnos esta protección a las mujeres y además son los que deben mantener la casa, ¿no? La alimentación. Y ahí es un momento en el que él empieza a debatir con su hijo cuando su hijo le dice, pero no, papá, o sea, yo también escuchaba otras cosas, ¿no? Yo escuchaba que no siempre las cosas habían sido así y el hijo empieza a decir, bueno, ¿sabes qué? Es que Natalia también decía que no siempre tú tomabas las decisiones, siendo que ella también tomaba las decisiones y él entra en una discusión en la que empieza a asumir y a decir, no, estás mal, estás mal, estás mal, incluso se baja, podemos decir que se infantiliza y empieza a pelear con su hijo y a decirle, bueno, ¿y tú qué has hecho con tus novias, no? Se le olvida un poco la edad que tiene, los 43, y se baja a la edad de 17 años con su hijo y a decirle, sí, pero tu novia te hacía tal cosa y tú ahí seguías, ¿no? El hijo le dice, no, papá, pero tienes que entender que esto está cambiando y que en una relación finalmente pasas por diferentes etapas, ¿no? Por ahí voy a citar textualmente unas frases cuando él dice, tú cuando están discutiendo le dice a su hijo, tú cuando viste que yo me arrastré atrás de una mujer, tú cuando viste eso y el hijo le dice, pues tú dices que no, pero yo, desde fuera, desde mi edad, desde mi forma en que yo entiendo el mundo, pues yo se lo veía, ¿no? Y para él es así como el boom, que le digan eso. Hay otra frase en la que le dice, yo como hombre, y creo que ahí nos marca perfecto estas masculinidades de las que seguramente se ha hablado a lo largo del festival, de estas masculinidades a veces que conocemos como tóxicas, esta forma en la que para los hombres ya es algo que aprendieron y que no pasan por este proceso de desconstrucción y que entonces para ellos hay una sola forma de ser hombre, de vivir desde un cuerpo masculino y que por supuesto los confronta cuando alguien les dice, no, o sea, eso que estás haciendo también puede ser considerado violencias y fun, es como la bomba que estalla, por ahí también hay otra parte en la que le dice el papá al hijo, bueno, yo hasta vi cómo te estaba tratando tu novia que yo la corrí, yo corrí a tu novia y le dice el chico, bueno, pero las cosas fueron completamente diferentes papá, no puedes comparar una relación de seis meses con una relación de cuatro años, y él dice, no, 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 aquí el que está mal Juanjo, que se llama el hijo, eres tú, no yo, entonces es como esta cuestión de, a ver, te recuerdo y pones esta barrera, esta distancia de yo soy el papá, yo soy el que tiene la razón y en el fin no lo plasma como tal, pero creo que nos invitaría a repensar como estas formas tradicionales en las que se educan los jóvenes, en las cuales dices, bueno, te recuerdo que el papá soy yo y entonces quien tiene la razón empiezas a decir yo y quien tiene que callarse, tú, y entonces empezamos en estos ciclos en las barreras generacionales en donde ya la comunicación se fractura o se desaparece completamente, todos estos vacíos y demás, luego por ahí otra frase muy interesante que él dice, yo decía lo que tenía que hacer en la relación, entonces yo una vez más decir yo soy el hombre, yo soy el macho, yo soy el que lleva y yo soy el que tiene que decir y decidir qué se tiene que hacer, nadie me mueve de los huevos, que es una de las frases que más menciona en donde él está diciendo al hijo, o sea, a mí no me están manipulando, ¿no? Date cuenta que yo soy el que lleva la relación y creo que eso nos habla mucho de estas sociedades en las que vivimos, de estas sociedades en las que se otorga, se plasma, se tatúa este rol desde que ve los órganos, ¿no? masculinos y femeninos o los genitales externos y en automático se diseña toda una cultura, ¿no? Y en automático se dice, bueno, es un hombre, es una mujer y fun, nos diseñan toda una vida y qué pasa cuando de repente las personas como el hijo, no como Antonio, empiezan a cuestionar esa vida, empiezan a cuestionar esos roles, empiezan a decirle al papá, pues en algún momento papá, yo te amo, te adoro, pero en este momento lo que tú me dices no es verdad porque yo estoy viendo otras cosas, yo en este momento histórico estoy vislumbrando una sociedad completamente diferente y yo sí estoy viendo que te están moviendo de los huevos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto genera una discusión bien interesante entre ellos porque habla, va vislumbrando como esta relación, ¿no? Hay un momento en el que incluso el papá dice, Antonio dice, pues es que esta mujer se fue, esta mujer me dejó porque otro llegó y le, como en México decimos, otro llegó y le endulzó al oído, ¿no? O sea, se la llevó es decir, no es que ella haya tomado una decisión de se terminó la relación o esto ya no funciona o somos una pareja y no funciona, eso no. Para él es, otro se la llevó y entonces yo me voy a quedar acá, ¿no? Yo me quedo aquí solo. Creo que podríamos ir un poquito más allá y decir, quizás está como en este discurso se puede escuchar esta parte de la victimización de la que a veces hablan las masculinidades, ¿no? O sea, en el de ellas son las malas, ellas son las que hacen, pero además, aparte de que ella hace, ella no es un actor, ella solamente es un objeto que ya no está conmigo y se va para otro espacio, ¿no? Y entonces, nos va marcando como esta forma en la que históricamente pues hemos sido vistas las mujeres, ¿no? A veces como un accesorio, a veces como una decoración y como carentes de tomar decisiones. Entonces, en este sentido, creo que nos invita muchísimo a replantearnos muchísimas cosas, nos habla de las generaciones, nos habla del cuerpo, nos habla de las relaciones de pareja, nos habla de estas formas en las que pensamos completamente diferentes los adultos y los jóvenes, ¿no? nos habla también de este, hace rato yo decía, de estos costos del cuerpo, ¿no? De estos costos de todo lo que yo hago de joven, finalmente puede tener un resultado con el paso del tiempo, ¿no? Por ahí se dice una frase muy sabía que el cuerpo todo lo cobre. Y entonces finalmente todos estos excesos que él tiene o todos estos consumos que tiene que hacer él como cualquier otro deportista, todos estos sacrificios que se hacen, pues bueno, van dañando nuestro cuerpo, van dañando nuestro cuerpo con el paso del tiempo pues empiezan a salir las lesiones, empiezan a salirnos, no sé, cuestiones que empiezan a, quizás que pudieron haber dañado nuestra psique, ¿no? El no recuperarnos de haber tenido una buena racha y de repente el confrontarme con que ya no soy ese joven, ya no me muevo igual, ya yo le mando a mi mente, a mi cuerpo que se mueva y mi cuerpo pues ya no se mueve, ya no es lo mismo tener 20 años, tener 30 años que tener 40, 50 años, ¿no? Y que además creo que eso es una de las cosas más difíciles cuando hablamos de el cuerpo, cuando hablamos de un atleta, cuando hablamos de todo este paso del tiempo que finalmente va modificando la forma en la que nosotros vamos moviéndonos o vamos haciendo un deporte, ¿no? Sea de alto rendimiento y que entonces a lo mejor tú dices, no, yo sigo entrenando, yo estoy súper bien, yo como bien y demás, sí, pero llega un momento en el que nos vamos a dar cuenta que cuando nos ponen con alguien que tiene 3, 5, 10 años menos que nosotros, va ahí, o sea, va ahí porque la persona, a lo mejor ya vamos al mismo nivel de entrenamiento, a lo mejor la misma nutrición, a lo mejor el psicólogo del deporte está atrás de nosotros, pero hay cuestiones físicas que ya van a estar completamente diferentes en uno y en otro cuerpo y que entonces es cuando los deportistas si no tienen un buen acompañamiento se nos caen, ¿no? Se nos caen y dicen, guau, el simple hecho de que tú veas de acuerdo a tu edad que cambias de categoría y ahora estás en la categoría de veteranos es un golpe fuertísimo para tu autoestima, ¿no? El que tú decías, yo competía con gente de 18 a 35, 30 y de repente que dicen categoría de veteranos y te esperan como que veteranos, ¿no? Si yo me sigo sintiendo joven, si yo sigo entrenando, si yo no cuido, pues sí, pero finalmente pasas por todos estos procesos y que insisto, te empiezan a pegar bastante fuerte en el cuerpo, en lo emocional, en lo psicológico y en la interacción con los otros, en la interacción con las otras, ¿no? Por ahí también hay una parte en la que él habla acerca de una mujer no puede mandar y una mujer jamás puede ser la jefa del hogar, ¿no? El eje del hogar, perdón, entonces ahí una vez más, insisto, estamos viendo cómo desde el punto de vista de los estudios de género, cómo se están marcando estos roles preestablecidos y que si bien en el caso mexicano podría hablar un poco más del fisicoculturismo o de la idea que se tiene del deporte, ¿no? De un hombre que es muy fuerte, un hombre que sí nos va a dar como cierto cuidado, nos va a dar protección y cómo a veces se ha cuestionado mucho que si son hombres que son muy fuertes, entonces no han entrenado su psique, ¿no? O son hombres que no han estudiado tanto, entonces de repente estos estereotipos que tenemos en la sociedad donde se dice, bueno, ¿quieres una mujer perfecta? una mujer va a ser perfecta siempre y cuando no hable, ¿no? Por ahí un estereotipo. Y el otro, ¿quieres un hombre perfecto? Es un hombre que va a estar en el gimnasio, pero seguro sabes que si lo pones a hablar no va a dar uno en tu círculo de amigos. Es decir, estos estereotipos que tenemos están marcados sobre los cuerpos, ¿no? O sea, sobre los cuerpos y sobre, insisto, un periodo de tiempo determinado porque el cuerpo no va a estar siempre de la misma manera y el cuerpo va teniendo cambios constantemente, ¿no? Y si aunado a esto le ponemos que una mujer o que un hombre de repente piensa que una mujer no puede ser el eje del hogar, pues guau, ¿no? Porque te está diciendo toda la educación que tuvo y te está diciendo que finalmente le cuesta mucho entender que la otra persona puede interactuar con él, ¿no? O sea, es así como de, pues tú allá, yo acá, yo te llevo las cosas y tú tienes que estar en casa administrando como este modelo tradicional del que antes se hablaba o del que se ha hablado muchísimo en los estudios de género, ¿no? En el cual la mujer va a estar en casa, por ahí hay unas escenas en las que ella sale acostada o le dice me voy a ir a entrenar y todo, pero además se le dice cuáles son las repeticiones que tiene que hacer, es decir, tú no puedes tomar una decisión sobre lo que necesitas para tu cuerpo, uno porque yo soy el entrenador ahora retirado o el excampeón retirado y además porque yo tengo mi gimnasio y tú solo tienes, tienes que, con muchas comillas, tienes que obedecerme, ¿no? Como esta idea de las mujeres siempre cobijadas por los hombres, que por supuesto que en el deporte mundial se ve muy, se refleja muchísimo, ¿no? De repente esta idea de que la cobertura que se da, el apoyo en los medios de comunicación, cuando se habla de uno y de otro género, fun, el automático marca, ¿no? El tipo de notas que salen en los medios de comunicación, las preguntas, las tomas en la cámara, todo sigue siendo súper sexualizado, ¿no? Y cuando hablamos de un deporte como puede ser el físico-culturismo, que por ahí pasan un par de escenas, él dice, es que una mujer no puede estar muy producida porque entonces ya no tiene esta esencia de mujer, ¿no? Como en unos deportes sí y en otros deportes no. Entonces incluso cuida a las mujeres que quieren hacer físico y dice, es que ellas no pueden, no pueden ingerir ciertas cosas porque son mujeres, ¿no? Entonces creo que justamente nos plantea situaciones muy cercanas a la vida cotidiana que de repente no percibimos, ¿no? Que quizá en algún momento no sé si quisieras en algún momento de tu vida ha llegado un gimnasio, que llegamos un gimnasio y decimos, bueno, voy a entrenar y llega el entrenador y está súper marcado y tú dices, bueno, es mi entrenador y yo espero que el entrenador o la entrenadora tenga un cuerpo en específico pero casi siempre cuando llegamos a un gimnasio vamos buscando la imagen, ¿no? De alguien, de físicos supermarcado en la voz y que a veces a lo mejor nos diga ha ganado algunos campeonatos o, qué sé yo, las rutinas no las den específico pero casi no se le apuesta a las mujeres como se le apuesta a los hombres en este mundo 100% masculino, ¿no? Y además también que en este sentido insisto, está súper sesgada la forma en la que seguimos viendo el deporte en todo el mundo. Por un lado desde el punto de vista del género y por otro lado desde estas tradiciones culturales y a qué se debe dedicar una persona, un hombre y a qué nos debemos dedicar las mujeres, ¿no? No sé si por acá más o menos vamos planteando y demás. Si tengan alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Todavía no tenemos preguntas, así es que si quieres, o sea, si tienes todavía más puntos y quieres seguirlos como comentando adelante. Sí, sí, mira, yo creo que una de las cosas que nos plantea este documental también es este retrato humano, ¿no? A mí me encantó que los directores, Federico y Guillermo, nos acercan al ser humano, o sea, nos acercan a esta persona que si bien pasó por etapas, ¿no? Hace rato fue recibido en Uruguay, si bien de repente 10 años después nos muestran a esta persona ya en casa, nos la muestran en su poblado, en su comunidad, nos muestran su forma de vivir, que eso a veces es complejo, ¿no? Es complejo como les preguntaban a ellos, ¿cómo hicieron para poder plasmar, entrar y mostrarnos la vida cotidiana de un deportista desde que hace, cómo lo hace, su ropa, sus animales y demás? Creo que esto es súper interesante porque te acercas a la persona y creo que una de las cosas que tenemos cuando hablamos de un deportista, llámese el caso de Antonio, llámese el caso de cualquier otro deportista en nuestro país o en alguna otra parte del mundo, se nos olvida que son personas, se nos olvida que son humanos, se nos olvida que sienten, que sufren, que lloran, que anhelan, que como decía hace rato, que pasan por todos estos procesos de entender que su cuerpo que su cuerpo ya no es como ellos quisieran que fueran, que su vida ha cambiado y que entonces como tal pues tienen que empezar a adaptarse a estos nuevos roles, ¿no? Y eso es bien interesante porque muchas veces las personas dicen, no, pues es que yo vi a tal competidor o a tal atleta y es un excelente atleta porque siempre gana. Bueno, pero nunca te has preguntado todas las cosas que él hace para ganar, nunca te has puesto a pensar todos estos sacrificios, lo que decía hace rato, todas estas fiestas a las que él no va, todos estos alimentos que quizá por meses o por años tienen que desaparecer de su ingesta cotidiana, ¿no? Quizá un pastel, no lo sé, quizá algo tan básico para alguien como leche con cereal, para muchos deportistas es algo así como de, wow, por fin leche con cereal, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no, en sus ingestas no incluyen ni leches, ningún tipo de leche ni tampoco cereales, ¿no? Depende de los diferentes deportes, pero justo hablamos de esto, ¿no? O todos estos, todas estas lesiones, todos estos daños que va teniendo el cuerpo, este mantenimiento que necesita el cuerpo y que uno cuando los ve arriba dice, wow, felicidades, ¿no? Pero cuando uno voltea a ver a la persona y te cuenta, me desgarré, estoy deshidratado, fíjate que tengo una lesión, no lo sé, en la espalda y llevo 15 sesiones con el terapeuta y cada sesión es espantosa porque me duele tan solo ver al fisio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente está trabajando con mi cuerpo, me está volviendo a enseñar cómo se camina, me está volviendo a enseñar cómo respirar, algo que quizá para mí como deportista era tan básico y que me dijo que de ahí puede estar generando tal tipo de lesiones, ¿no? Insisto, cuando uno ve nada más el logro, pues ves nada más ah, bravo, felicidades, ¿no? Pero se nos olvida toda esta parte en la que los directores nos dicen hay que entender al humano, hay que ver ese retrato humano, hay que ver a la persona, ¿no? Y que entonces cuando ellos empiezan a plasmarnos la vida, sus gatos, sus perritos, cuando aparece Natalia en escena, cuando aparece su hijo, cuando aparece él tocando el piano, uno diría en estos estereotipos como un hombre tan fuerte de repente está tocando el piano, si se supone que según los estereotipos pareciera que están peleadas estas cosas y no es cierto, o sea, finalmente vemos, insisto, a este ser humano que es un ser humano que puede estar pleno, que se puede haber desarrollado en muchísimos ámbitos y que la vida lo ha llevado por diferentes espacios, ¿no? Entonces podemos ver a una persona que se dedique, no sé, 24-7 al físico como el caso de él, a estar cuidando competencias de físico-culturismo, pero también podemos ver a un excelente padre, a un excelente madre, podemos ver a una persona que le gusta el piano, podemos ver a alguien que le gustan sus animales, es decir, se nos olvida que somos un cúmulo de múltiples identidades, ¿no? Y que vivimos diferentes procesos y que entonces cuando nos plasman a Antonio, nos plasman a Antonio Acleta, Antonio Padre, Antonio Pareja, al Antonio Amigo porque aparecen sus amigos, nos plasman al Antonio que sufre, que tiene conflictos consigo mismo, ¿no? Y que de repente no sabe ni para dónde ir y de repente está como en esta búsqueda como nos pasa a todos, de sentarte y decir, ¿y ahora qué hago? Y ahora yo necesito tal cosa, ¿no? Hay una escena muy chistosa en la que él le pregunta a Natalia, ¿y mis calcetines? O sea, algo así como de, pues se supone que ya todo está listo, ¿no? Cuando tú vas a hacer algún deporte dices, pues yo tengo lo necesario, pero hay una vez más en esta frase tan sencilla o tan simple podríamos decir como ¿dónde están mis calcetines? Pues estás viendo luego, luego, fun, cuestiones de género, ¿no? ¿Por qué no si yo soy Antonio y yo me voy a cambiar, yo sé dónde están mis calcetines y me tengo que preguntar, me tengo que voltear a preguntarle a mi pareja porque es un deber de ella que sepa dónde están mis cosas, ¿no? Porque insisto, así en las sociedades tradicionales estaba marcado, ¿no? Y más en un hombre que dice, bueno, como yo llevo el control de la casa o yo soy el que mantiene, pues tu responsabilidad es esta y como no lo tengo, entonces obviamente me voy a voltear a preguntarte, a reclamarte, a demandarte dónde están mis cosas. Cuando uno diría o el hijo de él diría, Juanjo diría, papá, pues son tus cosas, tú búscalas, ¿no? ¿Cómo va cambiando esta situación completamente y cómo de repente, insisto, nos muestran a este, a esta persona, a este ser humano, a este retrato de lo humano que nos invita a cuestionar nuestra vida cotidiana, ¿no? Si en algún momento tú has llegado o alguna persona ha llegado a un gimnasio, ha llegado, quiero practicar un deporte, quiero aprender, el deporte que sea, pues pasas por muchos procesos, pasas por muchas situaciones desde cuánto me va a costar, qué tipo de ropa necesito, que si la alimentación, que si el psicólogo, que si pagar el entrenador, que si 20 mil cosas y luego ya que entraste y cubriste esta primer parte, te dicen, bueno, tienes que disciplinar el cuerpo, que creo que es una de las cosas más interesantes que nos plasman en este documental, ¿no? Cómo él disciplina su cuerpo, cómo él está comiendo, cómo él está, incluso hay una escena en la que está tomando directo su batido de la licuadora, ¿no? Cómo está tomando sus proteínas y demás y lo que yo decía hace rato, cómo finalmente esto nos puede, el cuerpo nos lo va cobrando y de ahí su muerte, ¿no? Su muerte cuando viene a una gira a México en el 2017 y tiene un problema de insuficiencia renal, ¿no? y que quizás si no supiéramos que dentro del físico-culturismo, como en muchos otros deportes, se tienen que tomar suplementos para desarrollar ciertas partes del cuerpo, volumen y demás, pues yo le diría, es que no pasa nada siempre y cuando estén regulados, pero como no son naturales al 100%, pues obviamente van ocasionando un daño a nuestro organismo, de ahí que cuando plasman la muerte de él, pues en automático un deportista, un atleta dice ¿insuficiencia renal? Sí, seguro, porque era un físico, ¿no? O sea, se dedicaba a el cuerpo y uno sabe que finalmente decía hace rato, ¿no? o lo he venido planteando, finalmente el cuerpo te va a cobrar esa factura y esa factura a veces tú ni siquiera te das cuenta en qué momento, él ya sabía, por supuesto, que tenía este daño, pero aún así seguía porque él tenía como muy en claro cuál era su objetivo y su objetivo era tratar de rescatar ese que yo fui, tratar de seguir siendo ese que yo fui y es la parte que justo hace rato decía Vicky, es la parte en la que a muchos deportistas nos cuesta soltar y nos cuesta decir ya no soy ese, lo fui, ver tus fotos, ver tus diplomas, ver tus trofeos como aparecen en la escena y de repente saber que ya no eres ese, ¿no? Y ver tu cuerpo y ver tus manos y ver tu todo, ver cómo te ve ahora la gente, ¿no? y que o puede ser aceptado o la gente te puede decir oye, ¿qué te pasó? ¿no? O estas frases tan violentas que tenemos de repente te veo más gordito, ¿no? No se supone que estás a dieta y todo, para un deportista, para un atleta o un retirado es así como, ¿cómo me puedes decir eso? ¿no? Pero la gente a veces no lo entiende, no lo percibe y ¡zas! Puedes tirar todo un trabajo que ha venido haciendo un atleta, un deportista retirado en un segundo año. Claro, sí, 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 es bien interesante justo el documental porque nos da, pues sí, como una vista 360 de muchas cosas de la vida de, de, ahí se me fue el nombre de... Antonio. De Antonio, iba a decir Alberto, de Antonio y justo creo que, bueno, está muy bien el cruce que se hace contigo porque tú siendo atleta o habiendo sido atleta justo sabes este proceso, ¿no? Y también esto que, este, que leíamos dentro de tu semblanza y justo por eso hicimos este cruce es que también desde la sociología del deporte pues entiendes muchísimo más estos procesos y como dices, a veces no nos damos cuenta cómo los deportistas pues pasan por todos estos procesos y sobre todo esto ya que cuando llegan a una edad donde el cuerpo justamente ya no es el de antes, es un choque muy fuerte porque finalmente se convierte en su vida el deporte, ¿no? Y sobre todo este tipo de deportistas que dedican sí toda su vida a eso, al entrenamiento y no solamente su vida sino la vida de las personas que los rodean, ¿no? Y cómo se afectan esos contextos y como dices, pues a veces también uno desde el exterior lo ve como, como, sí, ya son deportistas, siempre van a estar bien y siempre van a tener esa misma capacidad y justo hay muchas presiones sociales y personales para seguir, digamos, como rindiendo de la misma manera y justo pues también por eso creo que, digo yo, la verdad es que no estoy tan a entrar en este tema, pero justo creo que en los últimos años o en las últimas décadas sí hay como un acompañamiento psicológico para los atletas de alto rendimiento justamente porque sí sufren procesos muy fuertes que como decías hace rato les pueden como afectar hasta en la psique y sabes que me estabas haciendo pensar ahorita en casos muy cercanos de amigas de amigos atletas cuando tienen una lesión cuando hay una lesión cuando se han preparado muchísimo para una temporada te hablo de tres meses seis meses hasta años y de repente justo antes hay una lesión el nutriólogo va a decir pues bueno hubo algo un desajuste en la alimentación y por una cuestión de alimentación o de deshidratación se juntaron las dos cosas no hubo un descanso rompiste algo y a lo mejor ingeriste alcohol o te desvelaste más o metiste alguna otra sustancia que se yo y eso fue lo que detonó una lesión pero si no llevan un acompañamiento psicológico estos atletas se derrumban incluso ya una vez que ellos lograron superar este aceptar que tienen una lesión aceptar que todo este trabajo que hicieron por meses este objetivo que tenían se cae en lo que ellos tienen todo este proceso de rehabilitación les puede llevar la vida o sea literal les puede llevar la vida porque puede ser que sea una lesión que haya generado algo para el resto de la vida o puede ser una lesión que haya sido como tocar fondo como decimos en el deporte se dice y que venga un segundo aire y entonces tocaste fondo sentiste que sí se te perdió y quizás si perdiste patrocinadores perdiste mucho dinero perdiste ya habías comprado los vuelos ya habías tenido ya habías pagado las inscripciones qué sé yo y perdiste todo y entonces esto es como el trampolín y vas para arriba ¿no? pero no siempre si no se tiene este acompañamiento como bien decís aquí híjole la gente los deportistas se caen y entender a un deportista que ha dedicado su vida como también nos decís ahorita porque a lo mejor uno desde fuera una persona que no es atleta o no ha sido deportista nunca puede decir ay son unos exagerados no te pasa nada por tomar no te pasa nada por no dormirte a las 10 de la noche quédate una hora más ¿no? pero cuando una persona es atleta dice esta hora que yo voy a compartir con ustedes me puede costar el campeonato esta comida que tú me estás dando está padrísima pero no gracias ¿no? y ahí andas con los toppers y ahí andas con tu lista de alimentos que tienes permitidos y ahí andas con muchísimas otras cosas para cuidar tu cuerpo justamente ¿no? porque dices si yo me someto si yo rompo si yo quiero entrar o encajar en este mismo mundo en el que hay fiesta y todo pues finalmente el cuerpo me lo va a cobrar porque es bien interesante cuando un deportista te contesta y te dice es que nadie me obliga yo lo decidí y como yo lo decidí yo lo hago porque esto me apasiona ¿no? me apasiona pararme no sé a las 4 de la mañana yo cuando hice este documental muy pequeñito por supuesto le preguntaba a las chicas atletas ¿qué te motiva a pararte a las 4 de la mañana y llegar a la alberca a las 4 y media de la mañana atravesar la mitad de la ciudad y decían es que yo tengo un objetivo y mi objetivo es estar en el podio una de ellas por ahí decía es que en cuanto yo escucho la pistola de arranque yo me transformo dice yo te juro Mónica que lo primero que quiero es que ya termine esa competencia por eso voy rapidísimo y nado rapidísimo y me subo a la bici y bajo y corro y cuando yo cruzo la meta para mí es así como de fun todo este trabajo que hice de meses lo veo reflejado pero muy poca gente lo entiende porque ella decía con parejas no lo entienden con amigos no lo entienden quien lo entiende mi familia después de estar picando piedra y de decirles es que a mí me gusta es que cuál es el placer de que te lastime a lo mejor en un arte marcial ¿pagas para que te peguen? no, a ver a veces pasa pero no estoy pagando para que me peguen estoy pagando porque me gusta este deporte me apasiona hago diferentes cosas pero estas vivencias del cuerpo estas historias estas formas de entender el mundo desde una perspectiva completamente diferente no siempre todas las personas que están del otro lado que nunca han cruzado al lado del deporte de la disciplina o del alto rendimiento como bien decías lo van a entender hay gente que te dice o les dice a los atletas yo no estoy loco no voy a gastar tantísimo en entrenador bueno ropa entrenador nutriólogo médico del deporte y psicólogo ¿no? por mencionarte algunos entonces te dicen ¿cómo vas a gastar tanto para subir al podio o para 10 minutos? bueno para alguien que no lo ha vivido puede ser así no voy a gastar en una bici de 50 mil y la gente se voltea las dos atletas y les dicen pues yo no veo yo no entiendo ¿por qué te estás acabando la vida con una botella de alcohol? ¿no? ¿por qué te estás acabando la vida? con estas tradiciones o con estas cosas que tú haces ¿no? entonces creo que a veces hablamos de mundos completamente diferentes y para entenderlo por ahí se dice hay que vivirlo pero si no lo has vivido creo que si ustedes todo mundo tenemos cerca un amigo o una amiga que le gusta el deporte que la apasione y es súper interesante cuando uno los escucha y como justamente hicieron Federico y Guillermo cuando entiendes a la persona cuando vas más allá cuando rompes cuando ellos te dicen pues sí yo por supuesto que quería ir a la boda de la prima pero al otro día tenía una competencia entonces no podía ir a la boda de la prima por supuesto que yo quería esas zapatillas pero si yo me pongo unas zapatillas y soy corredora me voy a dañar las rodillas o la columna y yo no quiero esa lesión yo prefiero andar con mis zapatos de otra manera que andar haciendo esas cosas estos estereotipos que me demanda que me demanda la moda para mí no gracias ¿no? ¿cómo es posible que gastes tanto en estos tenis? no sé tres mil cinco mil pesos pero pues tú gastas en zapatillas o en bolsas o en otro tipo de zapatos entonces finalmente eso irse empezando y ir entendiendo estos mundos tan cercanos pero a la vez me parece que son tan separados y que no siempre los entendemos ¿no? y que normalmente queremos que los atletas y los deportistas se sumen al nuestro y muy pocas veces somos seducidos a entender los otros mundos ¿no? sí definitivamente justo recordaba ahora que mencionabas esto de también el proceso de las lesiones y cómo pueden cortar así meses de entrenamiento y justamente hasta una carrera ¿no? de toda la vida recordaba del año pasado tuvimos un documental que se llama Prueba de Fondo que es sobre una maratonista peruana que se llama Inés Melchor Inés Melchor y pues justo o sea es el documental la va siguiendo y va como sí siguiendo cómo se prepara para un para las para Río de Janeiro para las Olimpiadas y y está muy interesante porque bueno finalmente ella antes de de llegar a Río se lesiona en un entrenamiento digamos que justo ese ese ímpetu y esa necedad y motor interno de ella misma ¿no? por competir va lesionada pero no logra terminar el la competencia y y se o sea se se desborona ¿no? porque justamente es o sea sabe que era su última oportunidad de estar como en unas este Olimpiadas por el por la edad por todo y y pues la verdad es que sí ver ese proceso es muy desgarrador porque justo le están postando todo y otra cosa que quisiera como mencionar en todo esto y que también a lo mejor tiene que ver con con el campeón del mundo y con muchos deportistas es que hay muchas veces digamos una apuesta en ser deportista para salir de una situación económica en el por ejemplo en el en el documental de prueba de fondo justamente también sigue a otras niñas que están empezando a pues a entrenar y justo lo hacen porque saben que a través de eso pueden tener una beca para estudiar saben que a través del deporte pueden acceder a otras cosas con las competencias con los premios pues para seguir como desarrollándose entonces creo que también es importante tener en cuenta que hay muchas personas que que siguen el deporte aparte de que les apasiona ven una oportunidad para o sea está cruzado por lo económico ¿no? también y bueno eso también me parece que es como importante a veces considerar en esta aproximación hacia el deporte y de muchos deportistas ¿no? que al mismo tiempo creo que me parece muy interesante como pues sí sí brinda ciertas oportunidades que de otra manera serían más difíciles de acceder ¿no? sí porque fíjate estaba pensando ahorita en casos de amigos mi experiencia personal y hoy alumnos alumnos de bachillerato de cómo tienen que dividir de su día ¿no? o sea yo hablaba hace rato de la disciplina como la disciplina es algo súper importante y de cómo esto que tú decías como a través de una beca deportiva tú puedes acceder o tú puedes seguir estudiando ¿no? o te puedes mover y perteneces a un equipo y todo ¿no? pero como si uno se acerca a este retrato humano de las personas a esta a esta vida a esta vida cotidiana pues normalmente un estudiante universitario por poner un ejemplo te dice apenas puedo con las tareas y con los trabajos y con todo lo que hay que hacer súmale que son deportistas y que a veces en algunos casos en algunas universidades del mundo incluso las mexicanas te dicen el promedio no debe bajar de no sé 8.5 9 lo que fuera y si bajas te quitamos la beca ¿no? y todo lo que tú como mencionabas Vicky y todo lo que implica perder una beca porque a lo mejor es mi única oportunidad de salir del país o mi única oportunidad de salir adelante ¿no? a lo mejor mis papás de veras no tienen el dinero para que yo pueda estudiar y si yo pierdo esta beca adiós mi vida como deportista como atleta pero también adiós mi vida como futuro profesionista ¿no? o como estudiante del bachillerato o lo que fuera creo que también a veces bueno se van tejiendo todas estas historias pero los maestros creo que también a veces no lo perciben esta parte humana porque es yo te voy a exigir porque para mí es súper importante bla bla no sé qué y tú dices no sí claro que yo entiendo claro que yo quiero dar el 100 pero llevo un entrenamiento de cuatro horas diarias se me ocurre y al otro día que mis compañeros están súper despiertos pues el chavito está o la chavita está súper desganada o cuando se tienen que ir a las competencias muy pocos modelos educativos realmente te apoyan ¿no? muy pocos modelos educativos porque te dicen a ver para mí lo más importante es la escuela el deporte es como tu hobby ¿no? y para un deportista para un atleta es no las dos cosas son igual de importantes porque en este momento soy deportista y atleta pero también muchos chavos se han quedado a dar cuenta de que no van a vivir de ello y que es un trampolín para poder llegar en un futuro o para insertarse en el mercado laboral ¿no? o hay muchos chavos yo tengo muchos chavos aquí en Puebla que de repente juegan para algunos equipos de fútbol ya les están pagando como todo y ellos te dicen ok yo entiendo que me está pagando tal equipo ¿no? y yo estoy dando todo ahorita en el bachillerato pero también sé que si me llego a lesionar una rodilla un tobillo es el fin de mi carrera como atleta y por eso quiero seguir estudiando entonces ya ha cambiado también mucho esa perspectiva ¿no? de que antes decías me voy a dedicar como atleta toda la vida pero también los atletas que lo intentan porque hay muchísimos que lo intentan creo que ahí está en el punto de Vicky a veces no pueden a veces no pueden porque finalmente la economía hay que sermos realistas el sistema económico en el que vivimos también es muy caro creo que es un punto que no habíamos tocado ¿no? y que lo plasman también en el documental es muy caro es muy cara la alimentación es muy cara la ropa es muy caro esto que yo te decía ¿no? el pagar el entrenador el pagar el psicólogo el pagar el nutriólogo el pagar el médico del deporte es muy caro todo eso y en el caso mexicano los que pagan en un primer momento son mamá y papá ¿no? o los abuelos o toda la familia hace la vaquita para que tú puedas estar representando ¿no? o muchísimas historias de atletas que tenemos en el mundo donde quien paga son ellos y las federaciones no están pagando y entonces ellos tienen que andar subiéndose a los autobuses andar haciendo diferentes cosas pidiendo boteando y que a veces aún teniendo estos ingresos no les alcanza ¿no? no les alcanza y regresan otra vez y dicen pues ya felicidades soy el campeón pero se acabó ¿no? se acabó porque nadie más sabe que soy el campeón regresan a su casa y quién sabe qué pasó ¿no? y la economía yo creo que nos sigue cruzando a todas las personas no seas deportista o no seas deportista pues es algo que nos tiene de repente ahí como como atorados ¿no? sí oye Mónica quisiera leer algunos de los dos comentarios que tenemos para que nos Hugo Miller y también regresando un poco más a la historia precisa del documental dice con todo esto que mencionas creo que uno de los muchos aspectos a los que tendríamos que poner más atención es el adultocentrismo que quizás a veces dejamos de lado y que podría estar implicado en muchos problemas de nuestra sociedad saludos sí sin duda sin duda yo creo que el central todo en el adulto sigue siendo uno de los grandes problemas que tenemos en las sociedades el creer que solo como adultos tenemos la razón y que los jóvenes están mal de ahí por ahí hay conceptos que hablan de la criminalización de la juventud del joven siempre va a estar mal en todo y siempre que quieres mencionar cosas sobre la juventud siempre se marcan las cuestiones negativas pero no todas estas cuestiones positivas y no toda esta nueva ola con la que ya están los chavos las chicas donde para uno todavía cuesta cuesta mucho entender algunos procesos y para ellos ya es así como de ¿de qué quieres hablar? te explico papá porque para ellos ya están tan dados por no, pues no pasa nada mira esto esto es así y los papás a veces casi se infartan así de ah, ¿cómo? como yo buscando las palabras y resulta que los los chavos ya están en otra dimensión completamente diferente y que su voz es tan válida como la de cualquier otro ser humano pero estamos muy acostumbrados a creer que solo el adulto tiene la razón en todo sí, totalmente de acuerdo con con eso a veces dejamos sí, de lado la posibilidad de que también haya verdades y también haya reflexiones y también haya pues justamente otras perspectivas de aproximarse a X tema ¿no? sí súper válido luego Celci Nuria Flores nos dice ¿cuál crees que sea el punto de quiebre de la masculinidad como la concebía el personaje principal que le permitía pensarse de otra manera? qué interesante pregunta yo creo que la forma en que él se pensaba era que y que pasa mucho por las relaciones de poder estas relaciones que no que no se ven pero que están presentes en todas nuestras prácticas ¿no? perdón y yo creo que para él una de las cosas más importantes era estas relaciones de poder y este control que yo tengo sobre los otros ¿no? pues es decir sobre mi hijo y sobre mi mi pareja ¿no? en este caso sobre Natalia y cuando él se da cuenta que Natalia decidió desde mi perspectiva creo que Natalia lo decidió no es que le hayan endulzado el oído porque finalmente aunque así hubiera sido ella decidió que ya no más y se fue o sea no es algo de que bueno yo te corro de mi casa ¿no? sino ella dijo bye yo creo que cuando ella toma esta decisión y cuando el hijo lo confronta es el punto de quiebre de él porque dice yo creía que tenía bien a mi mujer y que con mi hijo puedo pues yo soy el adulto yo tengo la razón y de repente resulta que uno uno me deja y el otro me confronta yo creo que ese diálogo que es brutalmente hermoso y fuerte y confrontativo y demás es el punto de quiebre de él ¿no? es el punto de quiebre porque creo que a partir de esto él empieza a entender otra visión quizá no cambió pero empieza a entender que el mundo está cambiando que las mujeres están empezando a tomar decisiones y que los jóvenes como bien lo dijiste ahorita Vicky también su voz es muy válida su forma de pensar es tan válida como la de él claro que no no va a ser aceptada siempre o no fue aceptada pero creo que ese es el punto de quiebre desde mi perspectiva sí sí concuerdo contigo y por ejemplo ¿qué pensarías de o sea piensas que este tipo de deportes que justamente o sea pensando como en el bodybuilding y en el físico culturismo ¿crees que refuercen como los estereotipos o sea que en general practicar ese tipo de deportes refuercen los estereotipos digamos como de del deber ser del hombre y del deber ser de la mujer en cuanto al cuerpo yo creo que en algún sentido si no somos críticos de las sociedades en las que vivimos sí se sigue viendo ¿no? como que el físico culturismo sigue siendo un deporte masculino y como contraparte podría poner con muchas comillas el ballet ¿no? entonces este es como el deporte femenino y este es como el deporte masculino aunque tengamos excelentes personas del género opuesto siendo los pilares ¿no? y siendo campeones y campeonas pero creo que sí de repente seguimos como con esta idea como tú decías estos estereotipos estos memes que de repente circulan donde vemos un cuerpo perfecto y en automático el cuerpo perfecto del hombre siempre tiene que ser pues marcado donde se vea su masculinidad ¿no? o sea su rol su cara su cuerpo a veces muy voluptuoso y súper alto ¿no? súper fuerte y además y en el caso de las mujeres pues vemos como ese estereotipo de el cuerpo ¿no? súper estilizado con las curvas y demás y además son las mujeres muy finitas y que cuando las encontramos en el mundo del físico culturismo se hacen críticas sobre ellas ¿no? porque se les acerca a lo masculino y entonces se dice ah es que ya no es una mujer bella porque ya está ya parece un hombre ¿no? ya parece un hombre porque ya no su cuerpo ha sufrido tantas modificaciones que ya no tiene gusto ya no se marcan sus caderas sus piernas son extremadamente voluminosas ya no me gustan ¿no? o por ahí incluso se llega a decir algún comentario mal dicho ¿no? tiene cuerpo de luchadora entonces ya no tiene un cuerpo bonito sino ya tiene un cuerpo de luchadora y tú volteas y dices pues no es un cuerpo trabajado es un cuerpo para ella bello y que creo que por ahí entramos en estas discusiones de lo estético también ¿no? qué es lo estético para uno y qué es lo estético para el otro pero creo que sí la imagen de un físico culturista sigue siendo el cuerpo súper voluminoso de los hombres ¿no? por ahí se dice la forma en que tienen el cuerpo los hombres es como un triángulo invertido ¿no? súper marcada sus espaldas su cintura y luego sus piernas súper voluminosas entonces creo que sí seguimos teniendo muchos estereotipos en el deporte y en el deporte masculino bueno pues ni cuanto más se diga ¿no? Sí Mónica una pregunta bueno estamos ya casi llegando a nuestra hora de transmisión ya no tenemos más comentarios pero no sé si quisieras cerrar con con alguna otra reflexión o alguna otra este comentario sobre el documental que hayas observado yo les invitaría que lo vean a que lo a que lo vean desde un punto de vista muy vivencial es decir que se sienten que lo disfruten una dos tres veces porque van a encontrar cosas bien interesantes la primera vez probablemente vas a estar así como con este ojo de ah quiero ver si de veras es cierto esto que dicen quiero ver por qué he recibido tantos premios quiero ver cuál es este feeling que le pusieron los los directores pero ya una vez que lo ves la segunda vez y vuelves a escuchar los diálogos tan interesantes entre entre Antonio y entre entre Juanjo empiezas a entrar a este retrato humano ¿no? a este humano y ya una tercera vez si pueden verlo vas a poder desentrañar mucho más este mapeo que intentamos hacer a lo largo de esta charla ¿no? vas a entender las masculinidades las masculinidades tóxicas como las llamamos vas a entender estas relaciones de poder este poder que decía yo que es muy sutil que no se ve pero que está presente en nuestras prácticas cotidianas vas a poder entender esta vida cotidiana y quizá te puedas acercar un poco a entender esta vida de un deportista retirado esta vida de este deportista que estuvo en la gloria como decimos que estuvo en lo más alto y que de repente pasa el tiempo y va hacia abajo ¿no? de este deportista que está queriendo soltar perdón que está queriendo no soltar esto que fue y que quiere que siga ¿no? y que como hemos reflexionado a lo largo de esta sesión que es tan complicado para un atleta darse cuenta que fue y ya no es que fue el primer que fue el campeón del mundo y en este momento ya no lo es y que además cuando él viene a México quiere como retomar esta idea de volver a posicionarse porque lo buscaban los entrenadores y demás y bueno tiene un desenlace fatal ¿no? y también te va a ayudar a entender que a veces detrás de todo un atleta detrás de toda una imagen pues hay un ser humano hay un ser humano que quizá te está pidiendo muchas cosas que te está enseñando que la disciplina te puede llevar a lograr un objetivo pero que también te está diciendo tú también puedes hacer estas cosas contigo por ti tú también puedes ser disciplinado tú también puedes cambiar el mundo tú también puedes tener este placer de decir yo representé a mi país como lo hizo él tú también puedes ser el campeón del mundo solo es cosa de que te decidas y también te está diciendo cuidado porque también estos excesos o estos daños que puede tener tu cuerpo te pueden llevar a este desenlace ¿no? lo vean desde diferentes perspectivas ¿no? primeramente lo asimilen y después estén abiertos a entender a la persona al humano al deportista a la pareja al amigo a la persona que le gustan las mascotas también ¿no? entonces qué interesante que nos hayan regalado este acercamiento a la vida de un atleta ¿no? porque no siempre se logra como bien decías no siempre podemos entrar normalmente insisto solo vemos a la persona que llega a podio pero se nos olvida todas las cosas que tuvo que dejar de hacer o todas las cosas que hizo sí muchas gracias Mónica pues sí recomendarles a todas las personas que están viendo que si todavía no han visto el documental vayan al link ahorita que termine la transmisión ponemos aquí en los comentarios el link directo para que lo tengan un poco más a la mano pero bueno invitarles a que vayan a verlo y justamente que aprovechen ya toda esta interpretación y digamos sí como esta siempre me gusta decir radiografía ¿no? del documental que nos acaba de hacer Mónica que justamente me parece muy muy completa Mónica muchas gracias por regalarnos esta hora compartir tus reflexiones y también tus conocimientos que bueno están bastante bien asentados y bueno también desde la experiencia al haber sido tu atleta así es que muchas gracias y bueno recordarles que también ahorita también invitarte Mónica a las 8 de la noche tenemos una sesión de preguntas y respuestas con justamente los directores para platicar sobre su documental entonces a las 8 regresamos aquí a Facebook muchísimas gracias 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 y ahorita nos vemos gracias 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 Gracias.